¡Suscríbete al canal! Dejarte una enseñanza, advertencia o quien sabe que más. Ponte cómodo y presta atención a este compendio de espantos venezolanos. Comencemos. Hace tiempo en la época de la colonia, las condenas a muerte que imponían los gobernantes y las pestes eran muy comunes. Había personas que usaban un carretón o carreta para cargar a los ahorcados y fallecidos por las epidemias que se encontraban en las calles, colgados en árboles o tirados a orillas de la carretera. Los muertos por paludismo, cólera, los condenados y ejecutados eran amontonados allí para luego ser llevados a fosas comunes. Se dice que en las noches oscuras, en tiempos de Semana Santa o en unas fechas específicas, en las calles se podía escuchar el sonido de unas ruedas de madera y las pisadas de cascos de caballos desandando por todo el lugar. Los más viejos dicen que esta carreta aparece a recoger los muertos cuando han habido masacres. Supuestamente su último avistamiento se reportó a finales del 2006 en Maracay. En la carretera vieja Caracas-La Guaira se dice que aparece una mujer en un tramo en específico. Esta mujer va caminando a orillas de la carretera vestida de novia, con los pies hacia adelante y el torso hacia atrás. No hace ruido, no llora, no habla. Los que van por allí y la ven solo se persignan, aceleran y siguen su camino. El mito de la Sayona nace en el siglo XIX y habla de una mujer o distintos tipos de mujeres que se aproximan a los hombres abusivos, mujeriegos y borrachos, cubierta con un manto. Les coquetea a estos hombres, les hace caminar un buen trayecto y de repente se transforma en una especie de calavera y ataca a los desafortunados. Cuando digo distintos tipos de mujeres, es porque en los diferentes estados de Venezuela se cuentan las apariciones de estos seres. La Sayona en los llanos, la Gritona en otras regiones, la Taconera en Trujillo y la Diantona en Mérida. Al parecer, el espanto solo ataca a los hombres. En toda la costa venezolana, esta ave de mal agüero, de hábitos nocturnos, es el que presagia muerte o dolor en algún parto. En otras partes de Venezuela existen otros tipos de aves con cantos aterradores que tienen el respeto y miedo de los más ancianos. El Tistire es uno de ellos, la Lechuza, el Alcarabán y el Surrucucu. Estas aves presagian desastres, mujeres embarazadas, lluvias y tormentas. Muchas personas creen que si te persigue el Chaure por la playa, quizás no vivas un día más. En portuguesa, está la leyenda más aterradora de nuestra tierra. El Silbón es la historia más conocida por todos. Incluso, fuera de nuestro país, este espanto es conocido por la leyenda de Juan Hilario y el Silbón. El espeluznante silbido que este espanto produce hace helar la sangre. Y se dice que si lo escuchas cerca, es porque el Silbón está muy lejos. Pero si lo escuchas lejos, como a la distancia, es mejor que reces, pues lo tienes al lado tuyo. Este espanto es un ser espectral alto, delgado y carga a sus espaldas un saco de huesos que se cree son los de su padre y los que han caído en sus manos. En Cogedes, las personas cuando se van a bañar en un río, le tienen miedo al gritón. La única descripción que se tiene de este espanto es que en su rostro lo único que se puede ver es una descomunal boca con dientes podridos. Viste con saco y paja y se camufla con el ambiente. Se dice que este espanto observa a los bañistas y grita el nombre de alguno de ellos. El que conteste, al parecer se pierde en el río y no lo vuelven a encontrar. En los bosques venezolanos, en especial en Lara, Cogedes y los Andes, se dice que los cazadores en las noches podían escuchar un golpeteo de un hacha impactando con troncos de árboles. Si el sonido se detiene en seco y se repite más débil a lo lejos como el quebrar de una rama, es que está muy cerca, listo para darte una paliza o desmembrarte y alimentar a sus perros. Es un hombre descomunal, sin rostros, recubierto de musco y de alimañas, cargando en sus manos una hacha oxidada, y en otras partes se dice que sus manos son como los de una rana. Todos estos espantos, o la mayoría de ellos, se cree que al cantar los gallos desaparecen de la vista, dejando un alarido aterrador. ¿Qué opinas de este bestiario? ¿Crees que hacen falta más de ellos? Dime cuáles podrían ser, y así, puedo hacer una segunda parte. Si te ha gustado el video dale like, sígueme en Twitter, Instagram y al canal de Telegram. Gracias por estar con nosotros. Se despide, Mr. Robo. Gracias. Gracias.